Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy este vídeo lo vamos a hacer muy rápido porque estamos jugando en Twitch a Dragon Ball Z Kakarot Completando el gran desafío, completando el juego al 100% Así que estaréis viendo este vídeo pero en la descripción tenéis mi Twitch, podéis ir, podéis entrar, podéis verme Ayer fuimos 63 espectadores, cada vez somos más, cada vez me sigue más gente Somos una comunidad muy grande en Twitch y vamos a completar el Kakarot al 100% Y además de ahí salen todos los tutoriales Una cosa muy importante, ¿por qué le tenéis que dar like a este vídeo? Porque esta semana empieza la grabación para subir al canal Dragon Ball Z Tenkaichi en HD Sin emulador, con Playstation 3 vamos a jugar al juego original de Dragon Ball Budokai Tenkaichi Vamos a hacer serie y cuando terminemos esta serie jugaremos al Tenkaichi 2, al Tenkaichi 3 y así en el canal Así que es muy fácil, es muy sencillo, tenéis que darle un buen like en este vídeo para que se active la serie Si llegamos a los 1000 likes, la grabación de la serie empezará a publicarse, muy importante, muy importante Bien, antes de nada, hoy he visto un mod, repito, he visto un mod que es realmente increíble Y quiero enseñaroslo y quiero probarlo, quiero probarlo y quiero hacer un par de combates con este mod Así que ya sabéis que todos los mods los podéis encontrar en XenoverseMods.com Y este personaje es nada más y nada menos, está cambiado, está cambiado Mirad la cara Que Goku de Dragon Ball Ultra Este Goku tiene un traje un poco modificado Que la verdad es que no está mal, gracias al creador por haber subido este mod Tenemos como ataque, ataques salvaje, Kamehameha, puño de dragón, carga máxima Puño de super dragón, perdón Puño de dragón, super Kamehameha Variantes, explosión de energía y Super Saiyan 1, 2 Y God Vamos a probarlo Solo podemos, solo podemos probarlo y valorar, valorad el mod, ¿no? Valorarlo y valorar si es digno de un Saiyan o no Entonces, vamos a quitar las restricciones de aquí y todo eso Y vamos a intentar ver el mod y ver que tan bueno es Que tan bueno es, ¿vale? Yo creo que puede ser bastante épico Creo que puede ser bastante épico Bien, vamos a quitar Vale, esto por aquí Vamos a poner que el ki sea normal, ¿vale? Vale, vamos a ver las variantes El Super Kamehameha ¡Hostias! El Kamehameha me ha gustado, ¿eh? Como se ha lanzado El Kamehameha como se ha lanzado me ha gustado Vale, vamos primero con las transformaciones Que creo que son más importantes para mí del mod Una buena transformación para mí es brutal Vale, se transforma en Super Saiyan God Vale, go con Super Saiyan God Pasa Vale, Super Saiyan Blue Vale, vale, vale Super Saiyan Blue Aquí se supone que tiene otra transformación Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue 2 Vale, esto no me lo esperaba Super Saiyan Blue 2 Vale, esto no me lo esperaba Super Saiyan Blue 2 Super Saiyan Blue 3 Ojo, porque el Super Saiyan Blue 3 Parece que está muy bonito Vamos Vamos Super Saiyan Blue 3 Kaioken Vale Vale, Super Saiyan Blue 3 Kaioken Vale, 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 vale ¿Habilidades? Vale, va cambiando Va cambiando lo que viene siendo la habilidad de... Del Kamehameha Si, por ejemplo Me pongo aquí A mí me ha gustado el Super Saiyan Blue 2 El Super Saiyan Blue 2 me ha encantado De verdad De verdad, de verdad Me ha parecido Me ha parecido increíble Vale, el Moveset Es el siguiente Que no está mal Vale El Moveset El Moveset La verdad es que el Moveset no está mal, eh No está mal Vale, porque el Kamehameha Si lo hago con 3 Con 3 barras Vale, lo lanza así Vale, vale, vale Y si lo hago con las 6 Lo lanza igual Quiero saber si lo lanza igual o no Vamos a hacer un combate A ver que tan fuerte es este personaje No Lo cambia Lo cambia Lo sabía Lo que me suponía Lo que me suponía Con 4 a lo mejor lo hace diferente también, ¿no? Uff Muy bueno este mod, eh Tiene unas cosas Y unos detalles Madre mía El Goku Es que el Goku El Goku en Super Saiyan En Super Saiyan Blue 2 Me parece realmente increíble Este Goku en Super Saiyan Blue 2 Me parece realmente increíble Bien, vamos a combatir con el mod ¿Vale? Vamos a combatir con el mod Pero antes de nada Me gustaría aclararos una cosa Respecto a Xenoverse 2 En el canal Como ya he dicho antes de Twitch Que ya lo sabéis Estamos completando la historia Ahora estamos con el Kakarot Pero cuando completemos el Kakarot Lo más seguro es que entre al Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Por qué? Porque Eh Quiero completar trofeos ¿Vale? Tenemos misiones aquí que no hemos completado Tenemos que completarlas todas Tenemos que completar los trofeos Los trofeos Que salen aquí ¿Vale? Vamos a agregar a esta persona en Steam Por cierto, me podéis agregar con XMark ¿Vale? Eso sí Intentad si me agregáis No estar spameando todo el rato Y todo eso Porque Claro Cuando Uno realiza vídeos Y los están Haciendo No quedan muy bien los mensajes Que entran en En spam y todo eso Bien Lo que vamos a realizar En directo en Twitch Por eso digo Insisto en que me sigáis En la plataforma oficial de directos Que tenemos Son estos trofeos ¿Vale? Lo quiero completar en PC Es una lástima que no lo tenga en PC completado Y yo creo que en PC Se tiene que completar Así que cuando acabemos el Kakarot Supongo que nos pondremos al Dragon Ball Xenoverse 2 Con el tema de los trofeos Dándole caña Y dándole Dándole energía También me queda un trofeo de la Play 4 Que tengo que Tengo que completar Me queda un trofeo de la Play 4 Que hay que completar Pero ya lo completaremos poquito a poco ¿Vale? Ese trofeo a lo mejor me lo guardo Para un vídeo ¿Vale? Pero lo tenemos ya Lo tenemos ya O sea es decir Haremos un par de directos en PC 4 Y cuando finiquitemos el Xenoverse de PC 4 Ese juego queda Sumamente enterrado A no ser que juguemos eventos O salga un nuevo DLC Ya nos trasladamos A la versión de PC Que bueno Que tiene una resolución Como estáis viendo ahora en el vídeo Mayor Superior Debido al monitor y todo eso Bien chicos Vamos a probar a... Este Goku Y voy a hacer algo especial Voy a luchar contra Mayub ¿Vale? Voy a luchar contra Mayub Contra este Y vamos a luchar en la arena Tenkaichi En el Tenkaichi Budokai Quiero que hagáis especial caso A esto A la serie que vamos a realizar Del Tenkaichi 1, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3 Porque las grabaciones empezarán Si llegamos a 1000 likes Las grabaciones pueden empezar Incluso esta noche Esta noche pueden empezar Y esos juegos merecen muchísimo la pena Verlos Y tenerlos en el canal Obviamente ¿No? Chicos Vamos a empezar el combate Vamos a darle caña Y... La última vez que os digo Que os digo algo es Ahora Aprovechad para ir a Twitch Para seguirme Me veréis en directo ahora mismo Estaremos jugando al Kakarot Y os quiero a todos allí Os quiero a los Saiyans unidos Que jamás serán vencidos Allí en el canal De Twitch Vale Eh... Encima La canción La canción acompaña, eh Vale Uff Ahí te di, eh Ahí te di Ahí le di, eh Ahí le di Te di No, no, no tengas el tonto Uff Uff Que te he dado Super Saiyan God Vale Vale Me da igual Me da igual Me da igual lo que me hagas Mayup Vale Vamos con el Super Saiyan Dos Blue Creo que voy a combatir con este, eh Creo que voy a combatir con este Porque Goku Porque Goku Para mí es el mejor Goku Goku Es el mejor Uy, si te llego a dar Mierda, me he quedado sin ki Madre mía Qué combatazo No, no, no Me lo como Me lo merendé Ten cuidado Ten cuidado con Mayup Que lo veo ahí Que lo veo ahí Vale Vamos a bajar abajo Para ganar Voy a hacerte un Kame Y te voy a reventar Me encanta Me encanta Si le doy Si le doy a Dios No le he dado No le he dado Vale Va a ganar el que La resistencia La guarde mejor, eh Yo cae Okata Yo cae Okata Yo cae Okata Vale Te he pillado Vale Te doy Te doy Te doy Se lo ha parado Vale Le hemos quitado La resistencia Ganamos el combate De una forma Realmente épica No esperaba Que fuésemos a ganar así Qué guapo Está este Goku Este Goku Super Saiyan Blue De nivel 2 Me ha gustado muchísimo Traeros este vídeo Por tanto Recordad chicos Vamos a estar ahora Jugando al Dragon Ball Z Kakarot Solo tenéis que crearos Una cuenta de Twitch Seguirme Dándole al corazoncito Es fácil Suscribirse al canal También Me encontraréis jugando Al Kakarot Completándolo al 100% Y 1000 likes Y empezamos a grabar Dragon Ball Budokai Tenkaichi En una Playstation Oficial Sin emulador Para todos Ustedes Y además Diré Quien me ha ayudado Hacer este proceso Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos O más tarde O mañana Con un nuevo vídeo De Dragon Ball Z De Kakarot Muchas gracias Saiyans Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau